Se tiene un pulso vacío cuya profundidad es de 170 metros. Una persona en la parte superior lanza una esfera verticalmente hacia abajo, con una rapidez de 125 tercios del metro por cero. Luego en que el tiempo, desde el instante de lanzamiento, se escuchará el impacto. Muy bien, donde están pidiendo entonces, el tiempo en el cual se va a escuchar el impacto, primero de que una persona lanzó una pequeña esfera, tal y como la estás observando, hacia un pozo. Muy bien, entonces, bueno, esquematicando esta parte como para verla, ya que es muy interesante este problemita, estamos viendo como la esferita ha sido lanzada con una rapidez. ¿De cuánto se dio el problema? ¿Cuánto va a durar esa rapidez? Claro que sí, esa rapidez, se dio el problema, ahí está, 125 tercios del metro por cero. Vamos a ponerla de un pozo. Muy bien, pero otro de los tantís que es muy importante a la hora de su definición, nos hablan acerca de la profundidad del pozo, que debería ser 170 metros. O sea, esta profundidad del dicho pozo, vendría a ser igual a 170 metros. Pero creo que es mejor, que no es de que se produce el impacto, claro que sí, lo que va a suceder es que va a salir una ota sonora, claro, y que se va a escuchar, obviamente, por el oído humano, claro. A esa ota se le conoce como el sonido. Pero no sé, ¿y con qué velocidad saldrá ese sonido? Con la velocidad, con la panoría en el aire. ¿Cuánto vale eso? 340 metros por cero. Muy bien. Pero recuerda que el sonido va a escribir un N-R-U hacia aquí. Ahí, entonces, son dos diferentes tiempos. Ya, el primer tiempo sería el tiempo para la esfera, que lo vamos a poner acá, el tiempo T1, y el tiempo, lógicamente, para el sonido, al cual le llamaría el tiempo T2. Si luego diré yo que el tiempo que me están pidiendo, es la suma de esos dos tiempos. O sea, el tiempo y el cual demora la esfera en bajada, y el tiempo y el cual el sonido subir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, planteamos con cada uno de ellos. Primero, con la esfera. Entonces, con la esfera, si se puede formar un movimiento gráfico de calidad libre. Tengo velocidad inicial, tengo distancia, me pide el tiempo. ¿Bien? Entonces, yo digo, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a calcular ese tiempo en el cual, decirte la esfera, o sea, el tiempo T sub 1. La altura, tú ya sabes que va a dar 170 metros. La velocidad inicial, 125 grados por el tiempo. Más la aceleración de la gravedad que sería 10 entre 2, claro que sí. 5 T al cuadrado. Luego, lo que hacemos es simplificar. Por ejemplo, quinta 1, quinta 25, y quinta de esto, ¿cuánto vendría a ser? 34. Para lo mismo. O sea, ya estamos observando entonces que hemos aplicado la quinta cada uno de ellos. Claro, y para deshacernos desde 3, a todos multiplicamos por 3. O sea, por 3 a este, por 3 a este, y por 3 a este. ¿Cómo sería si yo multiplico por 3 a 34? Muy fácil y sencillo. Sería 102. Igual a, bueno, esto es multiplicador por 3, se va con el denominador, y te hará 25. Más, y esto por 3, sería 3. Y, bueno. Muy bien, entonces, tal y como nosotros, lo podemos observar el problema. Lo que vamos a hacer es simplemente, darle forma a ese problema. Por eso, este 102 pasaría a restar. Entonces, acumulando más o menos la ecuación, diremos, 3 T al cuadrado, más 25 T, menos, 102, por eso es igual a, sedateo, 2 T, muy bien. Ahora lo que haremos simplemente, es descomponerlo así de esta manera, ¿no? Este por T, 3 T por T, el cuadrado, muy bien. Y este otro se multiplicará, como por ejemplo, eh, 34, multiplicado por 3, así es. Esta parte es positiva, y esta parte es inal, de tal manera que, multiplicándolo en aspa, 34 T, 3 por 39, menos 9, te da 25, claro, 34 menos 9, es 27. Esto quiere decir que, 3 T más 34, es igual a serápido, lo cual no me da un valor erróneo, a la hora de igualarlo a cero, ¿por qué? Porque te saldría un tiempo negativo, y tú sabes que el tiempo no puede ser negativo. Entonces, profesor, ¿con qué me quedo? Con la parte de abajo, que es, T menos 3, igual a serápido. Entonces, eso que quiere decir, habláteme tú, que el primer tiempo, que es el tiempo de la esfera, o sea, T sub 1, ¿cuánto valdría el sonido? Eso vendría 3 segundos. Y ahora, lo que nos faltaría, es el tiempo, con el sonido. Vamos a poner entonces, ahora, con el sonido. Bueno, con el sonido es mucho más fácil, ¿por qué? Porque ahora se trata de un MRU, o sea, yo puedo decir que con el sonido, la distancia, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿La distancia cuánto valdría? Bueno, a la hora que sube, sería la altura, o sea, 170 metros. La velocidad, es la velocidad del sonido, con la cual asciende, que es 340 metros por segundo, multiplicado por T. Luego, inmediatamente el profesor, ¿qué pasa ahí? Se me van a Boloñas, ahí, tal como lo puede ser observado. Claro que sí. Esto pasa a dividir, o sea, 17, que es de 34, habla, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Habla, sería 0,50. ¿Estás cuenta, ¿no? Muy sensible, ese robo de mitad. Pero, bueno, ¿qué tiempo es este? Este es el tiempo T sub 2, o sea, el tiempo del sonido. Pero a mí me están pidiendo, ojo, el tiempo total. Entonces, por lo tanto, yo diré, mira, observa la verdad, por lo tanto, el tiempo total sería igual al tiempo 1 más el tiempo 2. El tiempo 1, profesor, ¿cuándo vale? 3 segundos. Es el tiempo que da de igualdad. Obviamente, obviamente, la referencia llegar al fondo del post. Y luego, el tiempo que hay mal, escucharse el impacto, el sonido, sería T2, que vale 0,50. O sea, esto valdría 0,50. Sumaríamos esos dos, eso quiere decir, ¿cuánto valdría entonces? 3,50. 0,50. Esa sería entonces, mi respuesta, del problemita mencionado. Esta sería la respuesta entonces.